Déjate llevar Música De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti te la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día es bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo bailar Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 bailas, tú bailas Tú Canto por el día Y es mañana la alegría Canta, tú Canta, tú Canta, tú Canta, tú Canta Que a mí me gustan cómo bailar Tú, tú a bailar, tú a bailar Y ella está tú Que a mí me gustan cómo te mueves Tú, tú a bailar, tú a bailar Tú, 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 tú a bailar